de la sociedad civil. Regresamos con Mujer y Poder, les doy otra vez la más cordial bienvenida a este segunda parte del programa. El día de hoy estamos con miembros de la sociedad civil que no se quedan nada más criticando al gobierno, sino que han tomado acciones. Me da muchísimo gusto presentar a alguien que además es mi amiga, a quien yo admiro porque es una mujer empoderada, es una mujer sensible, es una mujer muy luchadora y sí estoy enamorada de ella, ¿cómo se puede notar a través de las cámaras? Es mi amiga Alma Nicolás, quien tiene una fundación, Fundación NG Oaxaca, que es para ayuda en general. Es una empresaria que ha sido muy exitosa, pero que ha también a través de estos éxitos que ha tenido decidido ayudar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mujer y Poder Alma. Hola Nadia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy muy bueno, muy contenta primero de verte, teníamos un ratito ya sin vernos, y muy contenta por esto, por venir a difundir lo que nosotros hacemos. Quiero preguntarte Alma, ¿de qué se trata la Fundación NG? Quienes te conocemos, sabemos que das mucho apoyo en general a quien te lo solicita, pero para que la gente que nos está viendo y la gente que nos va a leer también mañana en el periódico sepa de qué se trata la Fundación. Bueno, Fundación NG Oaxaca nace a raíz de dos proyectos, tú sabes, que son dos empresas que yo dirijo, que actualmente ya se le sumó otra, que también es bajo mi dirección, y es básicamente una fundación que trabaja con recursos propios y que está enfocada a hacer labor social. Labor social que hemos estado visualizando desde hace cinco años que montamos este, pues esta empresa, y que nos ha sensibilizado. Cuando vives de cerca alguna situación así, Nadia, es complicado asimilar, tienes forzosamente que hacer algo para, pues para estar bien contigo misma. Fundación NG es ayudar solo por ayudar. Cualquier persona que se acerque y tengamos la posibilidad de apoyarlo, lo hacemos. Aquí es Sintientes Partidistas, no tenemos un color, hemos trabajado con organizaciones, hemos trabajado con algún partido político también, hemos trabajado con infinidad de personas. Con los que necesiten. Con los que necesiten, con los que tengan la necesidad. Es muy, es muy gratificante hacerlo, Nadia. Sobre todo porque, como te comento, es un proyecto empresarial. Obviamente, sin la ayuda de los clientes no fuera posible, ¿no? Ajá. Agradezco profundamente a ellos el apoyo que nos han dado a través de su compra, a través del servicio que van a realizarse a las instalaciones. ¿Qué tiempo lleva la Fundación NG? Ya nos dijiste, y nos dijiste nada más una parte, me gustaría que te explayaras, que nos dijiste que nace a partir del éxito que han tenido tus empresas, pero también nacen de un asunto muy personal tuyo, Alma. Es decir, cuando como mujeres, como hombres, nos enfrentamos a un asunto de salud delicado, nos sensibilizamos mucho más. Sí. Hay quien tiene la posibilidad, tú eres una mujer luchadora que tiene la posibilidad de tratarse en el lugar que quiera, de gastar los recursos que sean necesarios, pero como te ha tocado vivir también, hay gente que no tiene esa posibilidad. Y es muy triste saber que eventualmente morirán, que eventualmente tendrán una calidad de vida muy mala, porque sencillamente no tienen los recursos para acceder a buenos médicos y en general a un buen sistema de salud. ¿Hace cuánto inició NG y cuál es realmente el por qué inició? Efectivamente, hace, bueno, inicia este proyecto hace dos años que tenemos trabajando con Fundación NG. Así es. Cinco años con NG, alta estética y spa. Y efectivamente nace por una complicación que yo tuve, o sea, tuve un problema de salud bastante fuerte y donde uno de mis médicos me dijo, busca una actividad que te ayude a desestresarte, porque obviamente yo soy contador público, maestra en la administración. Entonces, mi labor... ¿Eres adicta al trabajo? Sí, claro, por supuesto. Entonces, eso tuve que tuve que hacer un cambio radical en mi vida y bajarle un poco a ese ritmo que yo tenía y enfocarme a algo que me gustaba. Y obviamente el ámbito de la belleza, el ámbito del esteticismo, pues a mí me apasiona. Por eso fue que nació esa empresa. Y en ese inter empezamos a conocer muchas historias de vida, porque cuando tú estás atendiendo a una persona te vuelve su amigo, su confidente, su psicólogo. Y entonces muchas mujeres que asistían a atenderse conmigo tenían la conocida que tenía cáncer, la conocida que estaba infectada de VIH, el niño que no tenía para comer. Y todo eso nos pega y nos sensibiliza. Nos duele. Y a partir de ahí, yo dije que era importante hacer algo por ellos, sobre todo para estar bien con uno mismo, como te platico. O sea, es algo gratificante para uno. A mí me ha dado mucha satisfacción poder ayudar a muchas personas. Y además sanamos, ¿sabes? Y todas las historias, y todo el agradecimiento, y todo lo que, una sonrisa. Y las bendiciones, ¿verdad? Porque las bendiciones, cuando te dicen que Dios te bendiga, eso no tiene, no tiene, pues cómo describirse, de verdad. Es algo muy padre. Hay gente que no tiene esperanza, ¿eh? Hay gente que sencillamente, si tiene cáncer o si tiene algún otro tipo de enfermedad, sencillamente, pues tiene que resignarse. Y de verdad encontrar a alguien que le dé la mano es un gesto alma que yo te lo reconozco públicamente a ti y a las demás organizaciones que tienen la posibilidad de hacerlo, te lo reconozco ampliamente. Fíjate que quienes tenemos la oportunidad de conocerte, y habrá muchos que te estén viendo en este momento y que te conozcan, conocemos a la alma dura, a la alma combativa, a la alma que siempre gana, a la alma que no se quiebra. Sí. Pero el hecho de que tengas la fundación y que hablas tu corazón con la gente que de verdad necesita apoyo, habla de otra personalidad que no necesariamente se muestra a quien no se la merece, porque la verdad es que en el terreno en el que nos toca movernos, el terreno de la política, el terreno de las comunicaciones, pues no estamos para sensibilidades, Salma, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado esta experiencia de estar con la gente que lo necesita? Y alguna experiencia que puedas contar, alguna historia que de verdad te haya conlobido. Mira, hay tantas historias que pudiera yo mencionarte ahorita, hemos estado con personas que tienen cáncer terminal, con personas que están iniciando el tratamiento apenas, con personas que tienen sida como tal, que ya no hay esperanza alguna para ellos, con personas que no tienen ni siquiera algo para llevarse hoy a la boca, ¿no? Son situaciones muy complicadas. Este proceso, el mío, empezó a raíz de mi problema, que todavía lo conservo, todavía lo tengo, sin embargo, esa alma dura que tú dices, Nadia, es precisamente por eso, porque no podemos las mujeres dejarnos caer por una situación, o sea. El sistema en el que estamos no nos da la posibilidad de ser sencillamente sensibles. No, no, sobre todo las mujeres que tenemos, bueno, más bien, todas las mujeres debemos de tener esa fortaleza y sacarla de donde sea, bajo cualquier circunstancia, porque es lo único que nos va a levantar, bajo cualquier circunstancia, llámese trabajo, enfermedad, relaciones, divorcios, no sé, ¿no? Alguna situación de índole personal, lo único es la fortaleza y tenerla siempre y llevarla con nosotros. Y conforme uno va caminando, conforme vas creciendo, te vas haciendo fuerte. Y es por eso que tú me mencionabas hace un momento, ¿no? Conocemos al alma fuerte, efectivamente. Hemos pasado muchísimas cosas, Nadia, muchísimas cosas. Mi padre fallece de cáncer. A muy temprana edad le detectan a un sobrino mío cáncer. Entonces, te vas fortaleciendo, pero también vas aprendiendo de la vida. Vas sabiendo que podemos ayudar a esas personas. Cuando a nosotros en su momento no nos ayudaron, ¿verdad? Cuando lo vivimos muy de cerca y tuvimos también... Cuando nos abandonaron. Exacto. Exacto. Que más nos necesitaban. Exacto. Pero si podemos aminorar el dolor de alguien, lo podemos hacer. Vivir con dolor, yo te lo digo, no es fácil. No es fácil. Es un proceso muy complicado. Pero para eso, para eso somos mujeres, somos fuertes, somos... Todas somos bellas. Y obviamente eso es lo que nos debe de levantar. La misma autoestima de nosotras, ¿no? Eres una guerrera, Alma. Nos vamos a un corte, es muy breve. Regresamos al último bloque. Y en este último bloque, yo le voy a pedir a Alma que nos dé un mensaje. Vamos a hablar también de su vena empresarial, de cuáles son los negocios que tiene y también, por supuesto, le vamos a pedir que nos inviten. Nos vamos a un corte, es muy breve. Regresamos. 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 Regresamos.